El empresario agroexportador, quien preside el patronato de la Expo Agroalimentaria, Piero Zaratini Dórigo, criticó al gobierno de Miguel Márquez por haberle regalado estas 600 hectáreas a un costo de alrededor de mil millones de pesos a Toyota, empresa japonesa, y en cambio no apoyar a la Expo Agroalimentaria, que hay que decirlo, también es un negocio. Dijo Piero Zaratini que crea más empleos al campo. Reveló que no accedieron a un crédito por 40 millones de pesos que el gobierno del Estado les ofreció, ya que las condiciones eran un pago en tres años y dejaron una propiedad en garantía, con lo que no cuenta la Expo ni su patronato. Zaratini Dórigo reconoció que del primero al tercer año de la Expo el gobierno del Estado apoyó con un millón de pesos. Un millón de pesos creo que fue más con la consigna de que fuera autosustentable, lo cual sí realizaron, pero hace 17 años no ha recibido apoyo gubernamental. Aseguró que el único apoyo que reciben del gobierno y del municipio es el del transporte, para trasladar a la gente de comunidades a fin de que conozca las empresas tecnológicas, pero a la Expo les otorga la comida, las tecnologías más que nada, para que conozca tecnologías. Así lo planteó Piero Zaratini, presidente del patronato de la Expo Agroalimentaria. Se lo teníamos que devolver a los tres años y que además para poder acceder a ese préstamo teníamos que garantizarlo una propiedad raíz y no contamos con propiedades raíces. ¿Eso fue lo que detuvo el préstamo, la solicitud del préstamo? Sí, claro, pues además, ¿cómo vamos a poder pagar 40 millones de pesos en tres años? Imposible. ¿Y hicieron alguna contrapropuesta? ¿Ustedes van a insistir en ese asunto? Insistimos en que, además, el secretario Javier Usabiaga le recalcó en ese momento al gobernador de que este evento ya no es una cuestión privada, este es patrimonio público. O sea, este evento no tiene fines de lucro y está para tratar de ayudar al campo acercando la tecnología. Yo me pregunto, ¿cómo es que sí apoyan, por ejemplo, a grandes empresas como la Toyota? ¿Todas las empresas? Regalándole un terreno de más de 600 hectáreas, regalándole un terreno de más de 600 hectáreas y no voltean a ver con la suficiente atención al agro que generamos muchísimos más empleos de los que pueda generar esa empresa, por ejemplo.